No sé si esto te llegará, eso espero. No puedo volver atrás y arreglar todos mis errores. Pero quizá pueda dejar algo para el futuro. Un legado. El mundo está patas arriba. Y yo he decidido hacer algo. Esperanzas, sueños, ambiciones. La misión era proteger su mundo. Y el nuestro. Es lo que queríamos que fuera monarca. En lugar de cazar monstruos. Si venís conmigo, lo sabréis todo, os lo prometo. Ya, ya. ¿Ya? Gracias por ver el video.